Me han dicho de muchas maneras Vengador Estrella puntiaguda Pero deberían llamarme Lo siento Justiciero Azul Y vamos Saludos Erizo Jamás obtendrás mi poder Con creer, mon frío Te presento A Knuckles Esperaba más de ti ¡Sonic! Se agradece cuando la maldad pura Cumple expectativas ¡Agárrate! Estuvo cerca ¿En serio? ¿Fingiendo ser Batman? Justiciero Azul patente en trámite ¡Gracias a ver! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!